Vengo a decirte que sigue siendo lo más importante en mi vida. Perdón, no quise interrumpir. Solo quería decirte que todo va a salir bien y que deseo que te recuperes pronto, Lupita. Con permiso. ¡Rafael! Entiendo, ¿quién me dijo que me iban a operar? ¿A qué vino Rafael, mamá? ¿Qué le dijo? Rafael, Rafael, no te vayas. Valentina, creo que estorbo aquí. Tu mamá está con tu papá como debe ser y yo solo soy una intrusa. No, no, no. No digas eso, Rafael. Tú eres una persona que le ha dado mucho amor a mi madre. Eres muy importante para ella. No, no lo creo, Pina. Ese señor que estaba tomándole las manos es su esposo, es tu papá. Por favor, quédate. Yo sé que mi mamá te necesita. Que para ella significa mucho que tú estés aquí. En cuanto entre mi mamá al quirófano, nos podemos tomar un café aquí en el hospital. Por favor. Adelante. Perdón, estés ocupado. No, 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 no te preocupes. Vamos, pasa, pasa, pasa. Siéntate, claro que sí. Lo que quieras, ¿qué pasa? Mira, pero yo sé que la verdad que tú y yo nunca hemos sido muy cercanos. Hemos trabajado juntos, sí, claro, pero así que digas amigos, amigos, brothers, de verdad, el alma, pues... No, entonces... Un poco has traído, no sé, distraído, pensativo. ¿Qué te pasa? Ahora que estás triunfando, que estás haciendo posiblemente el mejor personaje de toda tu carrera. ¿Qué te pasa? Sí, 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 pero eso no es todo, Pedro. La verdad, yo me siento bien. Necesito con quién hablar. Espero que no te moleste, ¿verdad? No, no, es lo más mínimo. Por favor, puedes hablar conmigo con toda confianza. Si no me sintiera tan solo, tan mal... No me des más explicaciones, Héctor, por favor. Yo creo que si no hemos entablado ante una amistad, podemos empezar ahora, ¿no es así? Tienes el mío, mi amigo. La cirugía va a durar como tres horas. Y no queda de otra más que esperar, ¿verdad? Ay, Pina, quizá no sea el momento de preguntarte esto, pero necesito saberlo. Quiero saber si Lupita ama a tu papá. Porque si es así, la verdad, prefiero alejarme. Perdóname, Rafael, pero yo no soy la persona más indicada para decirte eso. No, sé que es ella a quien debo preguntárselo, pero... Mira, Rafael, a mí me gustaría que mis papás estuvieran juntos. Es mi sueño desde que se fue mi papá hace muchos años. Pero lo que realmente importa es lo que mi mamá quiere, ¿no? Sí, 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 y tiene razón. Olvíralo en su momento. Lo único que quiero y que deseo con todo el alma es que ella se salve. La verdad es que... Pero... Me siento culpable. Hasta ahora me doy cuenta de... Lo que es amar, amar, amar de verdad. Yo quiero que sepas que me siento muy mal porque soy la responsable de lo que pasó entre ustedes. No, señora, pero... ¿Por qué? Ay, porque me iba a ir a Miami, porque mi mamá no se quiso ir contigo a San Diego para no dejar solo a mi abuelita con mi hijo Mario. Tu abuelo habló contigo y pues tú terminaste con ella. Mira, lo hice porque sentí que Lupita no me quería y como tu papá ya había vuelto, pensé que tenía dudas. Por eso me fui solo, ¿entiendes? Es que ese fue el problema, que tú estabas lejos y papá estuvo yendo todos los días a la casa. Mientras yo perdía terreno con ella, tu padre trataba de ganarse su amor, ¿no es así? Pues sí, pero mamá seguía pensando en ti. Además hay algo muy importante. Sé que mi mamá pues no ha perdonado a mi papá. Entonces, ¿por qué acepta estar con él? Pues creo que es el anhelo de recuperar a la familia que perdí hace 20 años. Pero una cosa es la ilusión. Y otra es el amor verdadero. ¡Vina! ¡Ay, Valentín! ¡Ay, Valentín! Ya anímate, Claudia, ¿qué esperas? Yo soy muy contenta de haber tramitado mi tarjeta de crédito con Ferbal Norte. Como te había dicho, aparte de tener que hubiera descuentos, tarjetas adicionales, transferencia de saldos, cuento con un seguro de desempleo. Porque uno nunca sabe cuándo se puede quedar sin trabajo. Por seguridad deberías de adquirirla. Ay, Adriana, pero si tú sabes que no gano tanto. Bueno, no te preocupes. Comprobando solo 6 mil pesos de ingreso, tú puedes tramitar tu tarjeta de crédito Mujer Ban Norte con todos los beneficios que ya te conté. Tienes razón. Ya me convenciste. La voy a tramitar. Perfecto. Bueno, pero vamos a trabajar, ¿no? Ya estuvo bueno de tanto chisme. Pedro, pero te voy a contestar algo. Tengo que hacerlo porque siento que desde hace un año algo me quema aquí por dentro, Pedro. Es un error, perdóname. No, 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 tengo derecho. A ver, perdóname, perdóname. Oiga, ya te lo dije. Tú no serás amigos, ¿eh? Vamos a hablar con calma. Saca todo lo que tienes dentro, hombre. Vamos, te escucho. Lo que pasa es que es tan difícil decírselo a alguien. ¿De qué se trata? Puedo confiar en ti, ¿verdad? Absolutamente, Héctor. ¿Te acuerdas una vez que llegaste a mi camerino y tenía escondido a una mujer en el clóset? ¿Era una mujer? Sí, me acuerdo, sí. ¿Qué pasó? ¿Ah? Sí. Sí, sí, fui de la misma mujer que hablamos ese día que desayunamos. Esa es la que tenía un hijo que te estorbaba. No, 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 eso pensé en ese momento, pero fue un error, fue un error. ¿Pero qué hay con esa mujer? La amo, pero la amo con todas mis fuerzas, la amo. Oh, eso sí que es una sorpresa, ¿eh? ¿Y se puede saber quién es la mujer que ha llegado al corazón inconquistable de Héctor Ibarra? Esa mujer es... Es Pina. ¿Pina? La maquillista. Sí, 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 Pina. Pero, Héctor, no entiendo. Pina es una mujer muy hermosa como para esconderla en un clóset. Es la maquillista, Pedro. Creo que es obvio por qué tenía que mantener mis relaciones escondidas. ¿Para ti? Porque yo a esa jovencita la presumiría por toda la ciudad, hombre. Bueno, hay una evidente diferencia de edades, ¿no? No, no, pero Pedro, 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 Pedro. Nosotros somos figuras públicas. No podemos darnos el ojo de andar... ¿De qué, Héctor? ¿De qué? De ser felices con las personas que quedamos. Ya no vale la pena hablar del pasado. Pina y yo no se van a ir a Miami, pero él ya se arrepintió precisamente por su hijo. Y en ese momento, pues, yo no la entendí. Fui muy egoísta. Está bien, está bien, lo confieso. Fui egoísta con ella. Me enojé con ella. ¿Y cuida hacer enojo en los brazos de la venezolana? No, 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 no fue así. Pina me dijo que ella ya no quería hablar conmigo. Perdóname, pero tu romance con Marina salió en todos los periódicos, en todas las revistas. A favor, seguramente vio tus fotos besándote con Marina. Porque la vio todo México, ¿eh? Lo que pasa es que eso pasó después de que ella me mandara al demonio, Pedro. Pero, mira, lo que me extrañó fue algo que Pina me dijo ayer. ¿Qué te dijo? Me dio a entender que estaba presente cuando yo besaba a Marina. Porque me dijo, yo lo vi con mis propios ojos. Eso es lo que se me hace realmente extraño. Y cuando terminé la presentación de la edición sobre los primeros 20 años de la telenovela, me mandaron llamar. Y yo pensé que era porque algo había salido mal, pero... Pero al contrario, me felicitaron. Ay, qué bueno, Valentín. Aunque no me extraña, yo sabía que te iba a ir muy bien. Ay, me hubiera gustado acompañarte. Acompañarte.